Estamos ingresando al otoño y es una estación clave para el manejo del rodeo de cría. Siempre pensando en el próximo entore. Esta es una estación muy importante desde el punto de vista de las medidas que se pueden tomar para preparar los ganados para que pasen el invierno y posteriormente lleguen al parto y al próximo entore. Es fundamental pensando en manejos a nivel de campo natural justamente en tomar medidas en esta estación para poder hacer esa preparación de los vientres para el próximo parto y entore. Partiendo de la base que durante el invierno generalmente a campo natural hay una pérdida de condición corporal por lo tanto tenemos que preparar los vientres ahora en este periodo del otoño que es un periodo donde hay algún crecimiento de las pasturas naturales fundamentalmente en los meses de marzo y mediados de abril es donde se dan los mayores crecimientos durante el otoño. En ese sentido entonces lo primero que hay que pensar de hacer en este periodo de otoño e inicios de otoño es destetarlas a los vientres. Primero podemos pensar en una de esas en hacer un diagnóstico de gestación para identificar aquellos vientres que están preñados para destetar solamente los que están preñados y esos son los que vamos a preparar para el próximo parto y el próximo entore. Entonces podemos hacer un diagnóstico antes de gestación, detectamos todo lo que está preñado y esos son los vientres que vamos a destetar primero para poder dejarlos libres y ya sabemos lo que sucede cuando destetamos una vaca, o sea, le sacamos el ternero todo lo que come la vaca va a ir para recuperación de condición corporal. A partir de eso, después nosotros podemos ir teniendo identificadas las vacas preñadas y habiéndolas detetado, podemos justamente hacer una clasificación de esos vientres primero por boca, podemos analizar cuáles son las vacas que van a seguir en el rodeo y no van a dar su último ternero este año, o sea, las que van a dar su último ternero van a ser vientres que solamente tienen que dar ese ternero y no se van a volver a entorar entonces nosotros nos tenemos que quedar pura y exclusivamente con aquellos vientres que van a seguir en el rodeo. Entonces identificamos aquellos vientres que están en condiciones de seguir en el rodeo por boca y después lo que hacemos es clasificar por condición corporal a esos vientres y detectamos aquellos animales que están en inferior condición corporal y que tenemos que darle una alimentación diferencial. De esa forma nosotros vamos a estar preparando el rodeo para pasar el invierno admitir alguna pérdida de condición durante el invierno y llegar al parto que viene con una condición corporal 4 o 4 y un poquito más para poder lograr elevados porcentajes de premies en el próximo entorio. O sea, la conclusión de esto es, estamos ingresando en una estación muy clave para tomar decisiones de bajo costo que nos permitan pasar el invierno, llegar al próximo parto y al próximo entorio y lograr buenos indicadores o buenos índices de premies en los vientres que están hoy con tornero al pie. En cuanto a las vaquillonas que están premiadas, bueno, eso detectarlo lo antes posible van a ser animales que tienen que estar bien en buena condición. Tenemos que pensar que en general tenemos que lograr un grado más de condición corporal que el resto del rodeo al momento del parto y del siguiente entorio. Entonces, bueno, en base a eso vamos a calcular nuevamente, admitiendo alguna pérdida durante el invierno, dependiendo de las condiciones de cada uno de los establecimientos, bueno, vamos a ver cuáles son los manejos que le tenemos que hacer a esos animales para ponernos la meta o llegar a la meta de esa condición corporal 5 al próximo entorio. Entonces, en función de eso, nosotros vamos a ir distribuyendo los animales a nivel del establecimiento. Por otro lado, lo que tenemos que mirar son las vaquillonas que vamos a entorar en el próximo entorio por primera vez. Aquellos animales que hoy están cumpliendo un año y medio aproximadamente, bueno, tenemos que ir viendo cuál es el estado de esos para lograr que esos animales lleguen al momento del entorio, del próximo entorio, ciclando, o sea, estén con un movimiento reproductivo a nivel de sus organismos. Eso es lo que tenemos que buscar para lograr que esos animales se preñen en forma temprana, que es lo deseable para poder empezar una vida reproductiva acorde, o sea, en buena condición y no empezar tarde, que eso no se logra revertir con el tiempo. O sea, si se logra, se logra a costos muy altos. Entonces, lo que tenemos que buscar es que esos vientres estén ciclando al momento del próximo entorio, que va a ser noviembre, diciembre, dependiendo de los lugares. Por lo tanto, nuevamente, tenemos que pesar a esos animales, ver la condición en que estar hoy, planificar qué es lo que va a pasar durante todo este periodo de acá hasta noviembre para lograr que esos animales estén ciclando al momento del entorio. En general, nosotros estamos pensando de que tenemos que, en estos momentos, además de empezar ya en hacer un destete, bueno, en sacar los toros del rodeo. Obviamente, los productores analizarán en cada una de sus situaciones, de acuerdo a cómo viene la aparición y cómo están sus rodeos en cuanto a distribución de los partos. Puede ser que haya algunos productores que puedan dejar los toros un poco más del tiempo necesario, como será ahora. Lo fundamental de esto es que si lo hacen por razones que son obvias, porque evidentemente el criador vive de la cantidad de terneros que produce, y justamente hoy con los precios que hay para tanto la vaca preñada como los terneros, es lógico que se puedan dejar un poco más los toros en el establecimiento o en el rodeo para poder lograr mayores índices de preñez. Lo fundamental de eso es saber en el problema que nos estamos metiendo, o sea, que vamos a tener una aparición más tardía de esos animales. Puede ser una estrategia preñar los animales para venderlos como preñados, eso puede ser una estrategia razonable, que permite inclusive liberar al campo antes del invierno, porque nosotros preñamos esos vientres y se venden antes del invierno, una vez que se identificaron preñados. Si se van a permanecer en el establecimiento, puede ser una estrategia dejarlos en el establecimiento, que paran, obtenemos ese ternero, pero no los volvemos a entorar. Pues sabemos que eso, si no, se va a seguir trasladando en el tiempo, o si se entoran, se va a entorar tarde nuevamente, pero para venderlos en el año que viene. Entonces, pensar un poco qué es lo que se va a hacer con esos vientres preñados tarde, para que eso no se siga retroalimentando. ¿Por qué se sigue retroalimentando? El hijo de esa vaca que va a parir tarde va a ser de menor edad que los otros. Entonces, siempre pensando en una ternera, por ejemplo, va a ocasionar problemas en el tiempo cuando esa ternera sigue a vaquillona e ingrese nuevamente al rodeo. Entonces, no es aconsejable que esos bichos permanezcan adentro del rodeo y habría que buscar de hacer todos aquellos mecanismos que logren que las apariciones sean lo más concentradas posible, lo más temprano posible dentro de cada estación que se eligió en el establecimiento. Entonces, si dejamos los toros hoy por alguna razón específica, que es lógico que se puedan dejar, pensar qué es lo que se va a hacer con esos vientres que se van a preñar más tarde. Hay situaciones hoy justamente que se están dando a nivel del país donde las condiciones de humedad no son las adecuadas y están habiendo algunas complicaciones. En esas situaciones es más urgente, inclusive, liberar a los vientres de los terneros. Entonces, si estamos hablando de hacer destete de las vacas para prepararlas para el invierno y después el parto y el próximo entore, con más razón, si las condiciones son adversas, hay falta de humedad, hay falta de forraje, lo que hay que pensar es justamente que hay que liberar esa vaca del ternero porque el ternero le va a estar sacando mucho alimento, o sea, le va a estar requiriendo demasiado como para poder mejorar la vaca y el propio ternero. Entonces, más vale sacarle el ternero a la vaca para que esa vaca se pueda recuperar porque evidentemente si las condiciones no son buenas va a estar limitado el forraje como para poder mejorarlo. Entonces, cuanto antes se libere las vacas, mejor va a ser para poderle dar más tiempo a esa vaca para que se recupere en el invierno.